Hola, en los últimos años el crecimiento de México ha conllevado crecientes necesidades de movilización de personas y mercancías. Es por ello que en esta ocasión les hablaré sobre el desempeño reciente y el potencial de desarrollo del sector transportes. Encargaba de satisfacer estas necesidades y siendo crucial para la existencia de flujos de valor entre sectores y regiones de nuestro país y del mundo. De hecho, en México, el sector transportes representa 6.4% del PIB y durante 2017 creció 3.8%, contribuyendo con más del 10% de dinamismo de la economía nacional. Las personas y las mercancías se desplazan entre localidades de nuestro país y del mundo por vía carretera, aérea, ferroviaria o marítima. En particular, la actividad transportista está estrechamente relacionada con las manufacturas y el comercio, tanto interior como exterior. Dentro de esta actividad destaca el transporte ferroviario, que por sus bajos costos tiene una ventaja significativa como medio de traslado terrestre de productos manufacturados. Para ejemplificar la magnitud de esta ventaja, basta señalar que en 2016 transportar un automóvil por carretera tenía un costo de 5.114 pesos, mientras que por vía ferroviaria costaba sólo 2.760 pesos, prácticamente la mitad. No obstante, esta ventaja, en el caso del comercio exterior y particularmente con Estados Unidos, más del 50% se realiza por carretera y tan sólo un 10% por vía ferroviaria. Es decir, la infraestructura actual de la red ferroviaria no permite explotar al máximo su ventaja en costos para traducirse en mayor eficiencia y crecimiento para el sector y la economía en general. Tomemos en cuenta que, inicialmente, la red de trenes en México respondió a la necesidad de movilizar personas y productos mineros entre localidades y que actualmente las manufacturas son los principales productos transportados por tren. Con la finalidad de analizar de manera formal la infraestructura de la red ferroviaria, en BBVA Bancomer desarrollamos un indicador de conectividad que refleja si la infraestructura ferroviaria en una localidad está acorde a su producción manufacturera y al paso de mercancías, a partir de las distancias entre las diferentes poblaciones y las conexiones entre ellas. Adicionalmente, calculamos una medida para reflejar la compatibilidad de la red nacional en su conjunto con las necesidades de movilidad de manufacturas. El resultado del estudio señala que la mayoría de las localidades analizadas resultan subconectadas, apuntando a la importancia de acoplar la red ferroviaria actual a las necesidades de la industria. En el caso de los puertos, la falta de conexiones ferroviarias también es evidente y el resultado es aún más significativo si consideramos los flujos de comercio exterior y la escasez de terminales multimodales. Para México, impulsar la infraestructura ferroviaria garantizaría su posicionamiento como plataforma logística a nivel mundial, favoreciendo el intercambio comercial con otras regiones como la Asia-Pacífico y promoviendo la eficiencia en el transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por su atención.